Música Le presenté a los asistentes diferentes formas de ver el diseño de experiencias interactivas, diferentes formas de como acercarse al tema y como construir en base a eso, y como las cosas que nosotros planteamos a nivel de diseño se ven reflejados en los productos que estamos creando. En general la ludología como forma de pensar los juegos y estudiar los juegos es algo súper nuevo. Entonces hay ciertas cosas que los juegos tienen en común, que tienen reglas, que tienen objetivos, que tienen formas de ser pensados, que son diferentes entre sí, que diferentes personas han intentado convertir en marcos teóricos para esto. Yo acabo de presentar a algunos, con algo de suerte los chiquillos aquí van a salir con algo, ojalá creando algo en base a esto o quizás dando vuelta completamente el término de diseño de videojuegos que se han pensado en los últimos 50 años. Actualmente la industria de videojuegos en Chile se va expandiendo con cada año que pasa y cada vez la gente se está dando cuenta de que Chile tiene una voz única y una voz muy independiente a todas las demás voces del mercado de videojuegos. Y la gente que sale de la Universidad del Pacífico en general están bastante capacitados para suplir esa demanda de nuevos profesionales.